El armado de la torta. Bueno, ¿qué vinieron? No sé cómo invocar esto acá, porque tengo el cartón abajo y tengo miedo de sacarlo. ¿Lo cortaste? Sí, el cartón. ¿Y no entra? Si yo le empujo de acá. No. Sí, si yo lo hago. O lo hace él. Sí, yo te voy a ayudar. Vos quedate tranquila. Estoy transpirando. Yo estuve en tu lugar, así que vos tranquila. Corre el dedo, pues te lo puedo cortar. Él tiene el plus que no solo es un gran pastelero, sino que ya vivió lo que estamos viviendo nosotros. ¿Y ahí lo bajamos? ¿Ahí lo querés bajar ya? Sí. Bueno, bájalo, despacito. Y acá lo unís. Le voy a estar eternamente agradecido. ¿Qué tal? ¿Me das una hamburguesa? Trae, 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 por favor. Bueno, ¿con cheddar y bacon? Sí, un poco de... ¿Quieres mandar su copo? Sí, con un poco de ketchup. Acá tenés todos puestos, los rellenos, todo está hecho. Está todo, sí. Falta todo de decoración. La última vez que hice una de estas tortas tardé 18 horas en decorarla, así que o le acelero o, si no, que me esperen y me dejen la carpa abierta hasta mañana, que mañana la termino. ¿Hay pochoclo? Hay pochoclo. ¿Hay olla? Hay olla. Oh, pero hay tapa también. Hay tapa también. Creo que lo más complicado de este desafío es tapar bien la estructura y que realmente parezca algo suspendido en el aire. Tienes que esmerarte y además superarte. Sí. Sí, me gusta verte concentrada, te dejo tranquila. Sí, te encantando. Pasteleros, quedan cinco minutos. Vayan ajustando todos los detalles. En cinco minutos tienen que entregar sus tortas al jurado. Últimos.